Hola Conexión Fútbol, un saludo para Gavas, para el mariachi Solís y que digas a prisa. Hola Conexión Fútbol, le mando un saludo a todos ahí, especialmente a Alonso Solís, a Alonso Solís, a Gavas, a Maynor y estoy muy contento que hubiera llegado el mariachi. Conexión Fútbol, mi nombre es Ana de Tiros Calvo, yo soy la hija de Brenda Calvo, un saludo especial a todos los de Conexión, en especial a mi madrina Brenda Calvo y ¡que viva Cartago! Hola amigos de Conexión Fútbol, soy el vivo en Santana. Me encanta el fútbol, hoy quiero representar a todas aquellas mujeres que por una y otra razón no pueden jugar fútbol. Les digo que este año el león ruge en la liga. Un saludo al capitán Gavas y me alegro demasiado que haya vuelto Alonso Solís, gracias. Hola, yo soy Evo y soy de Guayabas y voy a mandarle saludos a Paula Ocabas, al país, a Daniel y a Maynor. Hola, Conexión Fútbol, quiero mandarle un saludo a Solís y a Gavas. Que viva Herediano, ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo Herediano, ninguno pudo con él.